Lo he dicho muchas veces en comentarios respondiendo a otros usuarios, pero jamás con un video, así que vamos con esto. El hecho de que Kratos haya vencido a Thanatos no es un parámetro sólido para determinar el alcance de poder del personaje. Ojo, dije que no es un parámetro sólido, no que no lo es en absoluto, así que más despacio, vaquero. Y sí, ya sé que me estoy metiendo en terreno resbaloso para los fans más pasionales, sobre todo para los escaladores de poder, pero no es nada personal, porque verán, el concepto de que los seres primordiales, es decir, aquellos que estuvieron antes o durante la creación del universo dentro de la ficción, sean más poderosos que el resto de criaturas existentes, es algo propio de Marvel y DC Comics. Por ejemplo, el ser más poderoso de Marvel es The One Above All, y en DC se llama The Presence, y por muchos años se mantuvieron como los líderes supremos y absolutos de sus respectivas editoriales. Ahora bien, en los mitos griegos, ser un primordial no significaba lo mismo, es decir, que Cronos haya matado a su padre Urano, un primordial, no significa que Cronos sea más fuerte y poderoso, y lo mismo aplica para Zeus, que posteriormente acabó con Cronos. Porque el Power Scaling manifiesta que, y aquí voy a hacer una exageración, Kratos mató a Zeus, dios del cielo y el rayo, quien mató a Cronos, representación del tiempo, quien a su vez acabó con su padre Urano, creador del cosmos. Por tanto, Kratos es universal, alto, plus, 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 pero están pasando por alto que Cronos castró a su padre mientras éste dormía, no lo enfrentó en un mano a mano. Ahora, por supuesto, cada quien piense lo que quiera y acepte lo que le venga en gana. Pero para mí, lo que hizo Cronos no cuenta como victoria justa, porque nunca hubo un duelo de fuerza, destreza y poder contra su padre. Además, a Cronos le regalaron una hoz de diamante para que cumpla la tarea, o sea, ni para buscar un arma se tuvo que esforzar. Así que desde el vamos, no se puede calcular ni cuantificar la escala de Cronos, debido a que se involucran factores externos a su propia persona. Y a partir de ahí, todo lo que le siga ya no sirve, porque no sabemos el potencial verdadero de Cronos. Por tanto, no sabemos si realmente era capaz de vencer a su padre, o si por el contrario, era mucho más débil. Por ende, tampoco sabemos si su hijo, Zeus, era o no más fuerte y poderoso que Cronos. Lo cual finalmente provoca que no podamos medir como corresponde el nivel de poder de Kratos, ya que éste mató a Zeus. Y sumado a todo lo anterior, Santa Mónica Estudio tiene libertad creativa para contar la saga, no respetan los mitos al 100%. Y eso causa que haya tergiversaciones del lore mismo. ¿Por qué? Porque la gente está confundiendo el término primordial con fuerza de la naturaleza o poder más allá de lo imaginable, y no son sinónimos. Estas son algunas de las definiciones para primordial. Principal, originario, primitivo, esencial, básico, fundamental. En resumen, primordial es un término que se refiere a lo que vino o estuvo antes de, lo preexistente, aunque también para referirse a lo primero en un orden jerárquico y de valores. En ninguna parte figura ni poder absoluto, ni fuente de poder, ni estatus privilegiado. De lo contrario, ¿por qué Urano se preocupaba de que uno de sus descendientes lo derrocara? Si se supone que a nivel de poder no existía nadie capaz de vencerlo. En cambio, para asegurarse, encerró a los Hecatónquiros, gigantes y cíclopes en el Tártaro. Y lo mismo le pasó a Cronos. Se volvió tan demente pensando en que uno de sus hijos lo derrocaría, que empezó a comérselos. Y de nuevo con Zeus pasó lo mismo. Traiciona y mata a su hijo por miedo a que éste provoque la caída del Olimpo. Y debido a esa línea de hijos matando a sus propios padres, combinado con otros tropos famosos de la ficción, es que hay muchos malos entendidos en la comunidad hoy en día. Porque este tipo de tendencias mezcladas son las que causaron que muchos fanáticos de God of War salieran a decir que los dioses se vuelven más poderosos a medida que envejecen, lo cual es otro concepto de Marvel. Lo que quiero decir con todo esto es, dejen de aplicar toda la lógica de los cómics a los videojuegos para determinar los niveles de poder. Es un error tremendo hacer eso porque cada universo de la ficción está construido de formas muy diferentes y cada uno respeta sus propias reglas. Y esa es una de las muchas razones que tengo para no usar Power Scaling, por si alguno se lo preguntaba. Y prueba de todo lo que les estoy diciendo es el diario de Kratos en God of War Ragnarok. Aquí mismo llama a un tipo de enemigo primordiales, y miren qué son. Una clase de Draugur, el enemigo más básico del primer juego, ya que son los primeros a los que enfrentamos. Pero no por eso Kratos los denomina así, sino sencillamente porque fueron los primeros humanos en sufrir esta metamorfosis en criaturas sedientas de sangre y batallas. Además, la razón por la que Thanatos se lo denomina primordial se debe a que, para ese entonces, no existía un término diferente para referirse a los dioses, ya que antes de Thanatos hubieron dos generaciones más de primordiales. Los primordiales originales, la segunda generación de primordiales donde está Nyx, la personificación de la noche, y recién en la tercera generación vino Thanatos. Luego a los primeros dioses se los llamaron titanes, y más tarde, cuando fueron derrotados por sus hijos, también dioses, estos adoptaron el término de olímpicos, justamente porque gobernaron desde el monte Olimpo. Pero que quede claro que los titanes no eran una raza diferente a los olímpicos, solo tenían diferente aspecto y tamaño, además de que contaban con poderes especiales también. Pero en términos generales eran dioses en toda regla.